hola amigos bienvenidos a los análisis de trail renry y os presento de la casa francesa salomon su nueva evolución la mochila skin pro 10 muchos ya tenía es esta mochila que ha sufrido una nueva evolución ha dejado de ser extensible algunos teníamos la versión antigua que se hacía más grande bueno pues ésta es esa nueva evolución mochila que me aligera el peso en este caso fijaros 279 gramos de mochila para llevar 10 litros de capacidad os la voy a ir enseñando primero parte trasera un bolsillo grande accesible porque al final en una mochila de 10 litros llevas mucho material necesitas poder cargar muchas cosas bueno pues también a la hora de llegar a abrir los controles poder encontrar todo una manera fácil de acuerdo esto sería el bolsillo interior luego tiene un segundo sub bolsillo aquí dentro para guardar todo aquello que no queramos perder bien sea en la documentación llaves etcétera podremos ponerlo aquí y con esta pestaña será difícil que se nos caiga así que al llegar a pasar controles de material abrimos y tenemos todo el contenido de una manera fácil también para acceder a él nuevas cosas que cambiaron también en esta mochila y es que antes tenía los dos bolsillos aquí en el lateral bueno pues ahora han incluido un nuevo sistema y es que tampoco lleva tallas fijaros esto de aquí que os enseño ahora os lo acabaré enseñando cuando me la ponga vale pero nos permite regular mediante unos tips que hay aquí vamos estirando y tiene uno dos y tres puntos para regular la mochila antes pasaba que esta parte superior iba con un velcro y teníamos que moverla con un velcro engancharla antes de salir los que tenían bueno pues en esta evolución se estira y queda ya sujeto mucho más fácil que el velcro la colocó y os lo enseño a bueno y voy a aprovechar y os enseño también el sistema de hidratación por la parte trasera fijaros con el sistema de malla 3d con el que van haciendo todas las mochilas este sistema que lo que hace es crear una capa de acuerdo más ancha hacerlo más grueso y que no nos tengamos el mínimo contenido de acuerdo tocando a nuestra espalda luego incorpora el sistema de hidratación aquí en la espalda fijaros los saco podemos llevarlo o no en este caso un litro y medio de la casa salomon protegido voy a aprovechar enseñaros fijaros protegido con un poco de aluminio para evitar que de esta manera de acuerdo se nos caliente etcétera etcétera litro y medio de capacidad al colocarlo tenemos que ponerlo y la boquilla sale por la parte inferior fijaros por aquí acuerdos sale la boquilla por esta parte de aquí y la enganchamos en el lado que queremos bien podemos hacerlo salir por la izquierda o por la derecha acabo de colocarlo y os enseño también por último también os enseño el sistema de sujeción 4d este de aquí para los palos vale que se cruzan aquí la goma fijaros esta goma de aquí es donde enganchamos la punta del palo y luego aquí arriba con esta goma es donde acabamos de sujetar de todas maneras hay gente que lo ha probado que no le acaba de funcionar han incluido esta red donde también podremos atravesarlos y acabar tensando para que nos queden los palos en la parte inferior y los llevemos aquí atravesados voy a colocarla para que veáis cómo queda puesta fijaros vale 10 litros de capacidad fácil enganchamos con unos clips podemos regularlo lógicamente esto en casa habrá que jugar hasta que demos con la mejor combinación la que nos viene bien dos bolsillos superiores en los que guardar geles incluso poder incorporar algún soft flash aquí en esta parte de aquí vale es decir si no queremos llevar la hidratación detrás podremos llevar la hidratación aquí delante y luego bolsillos aquí para guardar más geles más material dos más negros este verde que vemos aquí fijaros por el lateral hasta dónde va mirar mi mano vale bolsillo muy grande en el que guardar bandas en el que guardar cosas más grandes fijaros mucha capacidad al final aquí detrás llevaremos lo que no tengamos que usar pero todo el resto de cosas las podremos llevar aquí a mano y otro bolsillo en este lado esta vez con cremallera para contenido que no queramos que en ningún momento se nos caiga fijaros vale también muy grande este bolsillo de aquí y como os decía debajo de cada uno debajo de cada uno de ellos uno negro por la parte inferior fijaros llega hasta aquí y el otro llega hasta la parte trasera 10 litros distribuidos entre la parte inferior la parte delantera y la parte trasera estos 10 litros los llevamos distribuidos en toda la mochila de tal manera que el peso se combina entre la parte trasera y la parte delantera evitando de esta manera que llevemos todo en la parte trasera finalmente pito obligatorio en la mayoría de carreras vale esto es obligatorio la mayoría de carreras mínimo ya digo dentro de los 279 gramos de peso y boquilla como os decía que podemos regular mochila con reflectantes para hacernos visibles en los 360 grados con el 4d para los palos como os decía antes también han cambiado para poderlo incluir en la parte inferior y con esas gomas tan características de la 10 que lo que hacen es acabar de tensar el contenido interior como siempre la probaremos os diremos cómo funciona si el material se mueve si funciona bien esa cremallera grande para acceder al material y cómo funcionan los bolsillos la hidratación y si se calienta o no esa esa ese líquido en la parte trasera también os explicaremos qué tal es el fit ajustado de acuerdo porque son muchas tallas las que tendremos que acabar ajustando muchas es mucha regulación veremos a ver qué tal funciona esta skin pro 10 atentos a la review en nuestra web en trail rain review puntocom como siempre atentos a todas las novedades del trail en nuestras redes sociales o en nuestro canal youtube hasta la próxima y